Francamente, Kenia Velázquez, soy mucho teatro, Kenia, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de teatro, Jorge Jauregui, del Teatro de la Complicidad. Muchas gracias por estar aquí, por regresar. Y bueno, vienes a platicarnos de la nueva temporada que tendrán en el restaurante Los Azulejos. Platícanos, ¿qué habrá en esta ocasión? Bueno, después del festival que tuvimos, que fue, por cierto, muy exitoso, tuvimos muy buena respuesta del público con todos los diferentes montajes invitados, estamos terminando este fin de semana en la temporada de Para un Rotón Descocido, que es la obra de Carpa, el homenaje que tenemos a los artistas, a los cómicos. Y el viernes 16, sábado 17, y por primera vez lunes 19, martes y miércoles 21 de octubre tendremos una mini temporada previa al Cervantino. Sí, ahora teatro el lunes. Es una temporada de la obra Zambomba, Retruécanos y Bululus, que es una obra de farsas, comedia antigua, todo lo referente a los cómicos transformantes, de la lengua y del cuerpo. ¿Es texto que de Armando Holzer? Hay algunas cosas que son de Armando Holzer, hay otras que son de Francisco de Quevedo, y principalmente los textos son de Alfonso Zurro, que es un dramaturgo español, que trabaja con toda esta cosa de la comedia antigua, pero la moderniza con diferentes obras. Una de ellas es El viejo que quería volar, y la otra se llama Los sacamantecas, que son unos ladrones muy peligrosos del norte y del sur, que se encuentran, y ya no les cuento más tarde que la vayan a ver, y unas letrillas que son como ciertos pasos, o ciertas transiciones de comedia, que había sobre burla, que estos autores tenían mucho sobre la importancia del amor, del dinero. Bueno, complicado de repente traer este lenguaje a la escena ahora, ¿no? ¿Cómo reacciona el público? Pues el público reacciona muy bien, porque para algunos es totalmente nuevo, para otros es una tradición que ya está desde siempre, entonces como entrar a esto, y con este toque de modernidad que le da este autor. O sea, los temas son modernos, pero el formato es rima, verso, picardía, pues la cuestión sorpresiva, la característica que tenían estos espectáculos de este tipo de compañías es que eran muy modernos en la época, entonces eran los que traían como la novedad a los pueblitos que se presentaban a la plaza y todo eso, la pirotecnia, juegos corporales, coreografías, todo eso. Entonces esto es un poco con lo que juega el autor, y el director, aparte también, que implemente. Qué bueno que es una línea que tiene el Teatro de la Complicidad, y ha hecho investigación, Armando, ustedes. Para nosotros es muy importante como formación y conocimiento, sobre todo porque es como el trabajo con el que estamos moviéndonos todo el tiempo, entonces hacer esta investigación y como formación, una de las cosas que Armando insiste mucho siempre es trabajar el teatro clásico, el teatro clásico da conocimiento, da tablas, da mucha intuición, y pues yo creo que todo actor deberíamos de pasar por esa experiencia, entonces pues estamos muy contentos de poderla otra vez poner en escena, ha sido una obra que es muy bien recibida, hemos estado en diferentes festivales, el Festival del Teatro Iberoamericano en la Ciudad de México el año pasado, el Teatro de Calle de San Miguel de Allende, hemos tenido temporada en lo de todos el teatro varios fines de semana, entonces pues se ha movido en giras por el municipio, y a todos lados donde lo hemos llevado pues ha funcionado muy bien. Cuando dices que lo modernizan un poco es en los temas, tocan digamos temas más actuales, en los temas, en la música, la forma de expresión, se rompe un poquito en el tiempo, porque de repente estás viendo una cuestión clásica, sale una música que... No da que ver. Sí, sí, bueno, sería cosa ya de verlo en escena para decir... Oye, y bueno, van a presentar esta misma obra en el Cervantino. En el Cervantino, nosotros estamos haciendo esta temporada previa, en el Cervantino estamos el día 23 de octubre, que es viernes, a los 5 de la tarde en el Auditorio de Minas, entonces pues ya sea que puedan venir aquí a esta temporada, y si no van a México, digo México a Guanajuato, pues en Guanajuato el 23, va a estar en Los Azulejos. Dos escenarios distintos, un teatro profesional y acá un foro, un foro más pequeño, ¿cómo afecta esto a la obra, Jorge? Pues esta obra, como ese tipo de montajes, está adaptado a todo lo que es pasillos, el lugar donde hay arcos, casonas antiguas, o sea, nosotros nos adaptamos como los cómicos, a donde nos pongan, ahí nos adaptamos que sea la mejor forma, sobre todo que sea mucho la cercanía con el público, eso es muy importante la cercana. ¿Quién está contigo en escena? En escena está Moisés Ledesma, él es un actor de aquí de Lima, Guanajuato, ya tiene tiempo radicando en el DF, y ahorita va a regresar para hacer esta temporada, y va a tener el función en esa parte de un trabajo de niños, entonces pues aprovechamos la visita, y nos vamos de corrido con todo. Oye, y bueno, pues van a explorar un poco con estos días lunes y martes, en los azulejos, o ya han presentado algo que no sea un fin de semana. Hemos hecho, por ejemplo, algunos miércoles, las pastorelas, los jueves de música, que es con lo que Humberto trabaja, con lo de cuestiones de música brasileña, lo de insensatez o recitales, entonces pues ahora va a ser desde el lunes, para agarrar toda la semana completa. Bueno, recuérdanos los días y los horarios. Es viernes 16, sábado 17, lunes 19, martes 20, miércoles 21, a las 9 de la noche. Todos. Sí, es en Los Azulejos. Tenemos una página en Facebook, que es Cartelera Teatro Los Azulejos, si necesitan información, pues nos pueden escribir ahí, o cualquier teléfono, ahí también hay un contacto de teléfono, por si necesitan boletos, para grupos, porque luego de repente, es un lugar chiquito, es cupo limitado, son 40 personas, entonces para que aprovechen, y si van en grupo, bueno, pues con mayor razón, pueden hablar para reservar. Y luego el 23 en el Cervantino. Y el 23 al Cervantino, o sea, el 21 terminamos, el 22 vamos a Guanajuato, y al 23 ya estamos allá, en la función. Muy bien. Bueno, pues sí, importante poder ver en Los Azules, que es una obra que va a estar en Cervantino, también creo que eso le agrega mucho, mucho encanto. También lo que va a estar es la otra parte del grupo, que es trayecto, vamos a presentar un trabajo interdisciplinario, que es canto, video, teatro, y va a estar el día 12 de octubre, que es lunes, en el Tétro Cervantes, a las 6 de la tarde, entonces, es otro tipo de trabajo, otra línea, pero también está muy padre, y se lo recomendamos mucho. Muy bien, de esta área de los guanapatenses, que se presentan en el Cervantino, que está muy bien. Se pedía mucho eso, y ahora parece que hay una mayor apertura, ¿no? Sí, sí. ¿Los apoyan en algo, además? Pues... ¿O les dan el espacio? Pues es el espacio y la oportunidad y... Y la precia Cervantina, o como se llama Orgullo, Guanapato, no sé cómo se llama. No sé. Pero bueno, ya lo otro que da nuestra... Es currículum también. Ah, el currículum y queda nuestra parte, pues, todo lo demás que sea el trabajo, ¿no? Y ahorita se está trabajando mucho, pues, para hacer las dos temporadas, y que salga todo bien. La posibilidad de llegar a otro público también. Claro, claro, también a otro público. Pues muchísimo éxito. Muchas gracias, y pues los esperamos. Sí, ahí estaremos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge Cabrillo, de Teatro de la Complicidad. Pero seguimos en Francamente, y seguimos hablando de teatro. Está aquí Luis Martín Solís, después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!